Muchas gracias, muy buenos días, agradeciéndoles su presencia. Estoy muy contenta de estar aquí con nuestro secretario general, el doctor Arturo Zamora, en Colima. El motivo de nuestra visita al Estado es, por supuesto, acompañar a nuestros dirigentes, a Enrique y a Esperanza, la toma de protesta al nuevo Consejo Político Estatal y al partido en el Estado. Este es un Consejo Político que integra y muestra muy bien la visión que tenemos en esta etapa de nuestro partido desde la dirigencia nacional, de que los órganos de representación y dirección de nuestro partido se integren de manera incluyente y dándole, desde luego, una representatividad y un beso especial a nuestras bases y a nuestra militancia. El PRI, como saben, está en una etapa de renovación, en todos sentidos, de fondo, de forma, y parte de este esfuerzo de renovación es el de integrar nuestros órganos directivos de manera plural e incluyente. Y aquí la tal, a pocos días de que celebremos y conmemoremos los 90 años de la fundación de nuestro instituto político, que los milistas estamos de lleno, inmersos en un proceso de reclanteamiento de nuestro instituto político, acercándonos de nueva cuenta desde las dirigencias a la base militante y, por supuesto, a la ciudadanía. En un trabajo coordinado, nacional, que entraña la puesta en marcha de un programa nacional de reafiliación y refrendo de militancia, la puesta en marcha de un programa nacional de gestión para también darle servicios y respaldo en sus necesidades e inquietudes a nuestra propia militancia y a la ciudadanía y que entraña un esfuerzo permanente de donde somos gobierno, como en el caso del Estado de Colima, hablar con el lenguaje de los resultados, gobernar de manera cercana a la ciudadanía, con honestidad, con transparencia y dando resultados. Y aprovecho para reconocer al gobernador Ignacio Peralta en su función como gobernador de Colima, acreditando con resultados el compromiso y la vocación del servicio que tenemos todos los milistas. Y donde somos oposición, como a nivel federal, ser una oposición como la necesita México en este momento, una oposición crítica, una oposición firme, pero que también sepa construir a favor de México. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario, nuevamente agradeciéndoles, agradeciéndole a nuestros dirigentes en el Estado, que nos reciben al Secretario General, al Secretario de Operación Política, Jorge Márquez, y a Ana Cervidora. Muchas gracias. Sí, yo voy a preguntarle sobre las adicciones para este año. Hay a menos de cinco estados y dos subacaturas, incluyendo la extraordinaria de Puebla. ¿Cuáles son sus expectativas, impuestas que empiezan a circular cuando no les dan resultados muy favorables? ¿Ustedes qué perspectivas tienen acerca de esto? Muchas gracias. Efectivamente, estamos compitiendo en cinco estados en elecciones ordinarias y un estado de Puebla en una elección extraordinaria. En Baja California, habremos de elegir un gobernador, diputados al Congreso del Estado y presidentes municipales. En Aguascalientes, presidentes municipales. En Durango, diputados al Congreso del Estado. En Tamaulipas, diputados al Congreso del Estado. En Durango, perdón, en presidentes municipales. En Tamaulipas, diputados al Congreso del Estado. Y en Gintana Roo, también diputados al Congreso del Estado. En Puebla, en la elección extraordinaria de un gobernador. Como siempre, el PRI está preparándose para competir. Para tener un buen resultado, un mejor resultado que en las elecciones similares anteriores. Y lo hemos estado haciendo con mucha claridad de cuál es nuestra meta y nuestro objetivo. En todos los estados que estamos compitiendo, salvo Puebla, que tiene una circunstancia particular, en razón del motivo por el cual se celebra la elección extraordinaria. Nuestro partido está en condiciones de competir. Ciertamente, en las encuestas hoy apuntan a que el partido de Morena tiene una preferencia significativa en la intención de voto. Pero eso no significa que nuestro partido no pueda competir, crecer y tener un buen resultado. ¿Y cómo hemos venido trabajando? Pues primero, en el interior del partido, para fortalecer el ánimo en la estructura de mucha militancia PRIista. Hemos puesto en marcha procesos democráticos para definir a nuestras candidatas y candidatos. Y esto ha motivado mucho interés y mucha participación. El fin de semana pasado, hace una semana, justamente en Baca, California, en un proceso abierto, elegimos a quién será nuestro candidato a gobernador. Candidatos a diputados y candidatos a alcaldes. Y es a través del ejercicio democrático como hemos encontrado que la militancia está muy motivada y con ganas de competir. Estamos listos para hacerlo. El PRI siempre compite para tener buenos resultados y buscar ganar. Y esta no es la excepción. ¿Será esta la oportunidad para recuperarse? Pues yo te diría que la democracia es un proceso constante. Entonces, que cada día cuenta en la recuperación de confianza de la gente, cada día cuenta en la recuperación de espacios. Y nosotros, como dirigencia, hemos venido trabajando desde agosto en el fortalecimiento interno y enfrentar nuestros procesos y retos electorales con decisión, con unidad y con inclusión. Y nos ha dado el resultado. La prueba es que al final del año pasado volvimos a ganar Monterrey y confirmamos nuestro triunfo en Guadalupe. Eso nos ha motivado, como nos han motivado también los procesos electorales, los procesos democráticos mediante los cuales hemos buscado generar inclusión y definir a nuestros candidatos y candidatas en los cinco estados. Estamos listos para competir. Habla Macosta del Grupo Ináfrica. Acá. Sí, doctora, nada más preguntarle ya, José Narro dijo, yo vuelvo a la diligencia nacional, nada más acerco a este proceso al interior del partido y seguía los grupos aspirantes. Muchas gracias. El miércoles pasado el Consejo Político Nacional de nuestro partido aceptó una propuesta que como presidenta le hice, la de solicitar al INE, al Instituto Nacional Electoral, que pueda ayudar a nuestro partido, pueda ayudar por nosotros en la organización de nuestro proceso interno de elección de nueva dirigencia y establecer que esta renovación se haga mediante la participación libre, democrática y directa de nuestra militancia. Es un proceso que va muy bien, es un proceso y un método que es congruente con lo que esta diligencia ha impulsado desde hace meses y es un proceso que nos debe permitir arribar a una renovación de la diligencia en la que participen muchos militantes y en la que la militancia sea quien defina quién debe dirigir el partido en los próximos años, debemos de salir más fortalecidos y unidos y listos para seguir trabajando para enfrentar los retos cotidianos del partido y los retos electorales de 2021. Hasta ahorita tengo conocimiento, pero no hay todavía la emisión de una convocatoria, de que hay distintos militantes que tienen interés en participar. Los medios mismos han recogido estas expresiones de voluntad de participar. El doctor Naro, que usted menciona, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, la exsecretaria general y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hasta el momento. Estamos seguros de que esta, pues ya hoy, nutrida manifestación de ganas de participar, es preludio de que habrá otros también militantes que quieran apuntarse para ser parte de este proceso democrático en el que vamos a elegir una nueva diligencia y creo que eso es una muestra de que el PRI está con mucha energía y con muchas ganas del PRIismo, de ser parte de la renovación y de la construcción del futuro de nuestro partido. En el marco de los 90 años creo que esto es inmejorable y es una buena señal de que estamos haciendo las cosas así. Daniel Álvarez, de Estación Pacífica. Bueno, buenos días, senador. Dos temas que quisiera plantearle. Uno, pues, todos sabemos que el PRI es ahorita la placer por su política en las cámaras, pero sigue teniendo el mayor número de gobernadores en este sentido. ¿Qué representan los gobernadores por el partido en esta etapa del partido? ¿Y qué se haría ante el gobernador Ignacio Perantra? ¿Qué liderazgo espera que tengan este grupo de gobernadores? Esa sería una presión. En la segunda, los resultados de 2018 en la local, pues apuntan a que el PRI pudiera no ser competitivo en 2021 cuando se renuele a la gubernatura. ¿Qué tiene que hacer el PRI a partir de ya, de estos momentos, para sí aspirar a ser competitivo? ¿Y qué hacer ante una, o cómo amarían una tentativa de alianza con Morena por parte del gobernador, para retener al Estado para el PRI? Muchas gracias. Si hay algo seguro de democracia, es que cada periodo de años vuelve a ponerse a considerarse de la ciudadanía la mejor alternativa para gobernar. Y en ese sentido, en el PRI, trabajamos todos los días para llegar a las siguientes elecciones en mejores condiciones. Por eso estamos poniendo en marcha estos programas al interior del Instituto Político. Por eso estamos decididos a hacer de la renovación del partido una realidad para aprovechar la oportunidad que significa volver a plantear un diálogo con la ciudadanía, demostrar que somos un partido que sabe transformarse para estar a la altura de lo que los mexicanos de hoy quieren. Y en este proceso, pues todos somos importantes. Sin duda, los gobernadores que militan en nuestras filas son cuadros muy distinguidos del partido, cuyo liderazgo, cuyo sensibilidad política, su representación y su sensibilidad son siempre importantes y son tomados en cuenta por la dirigencia nacional. El gobernador Ignacio Peralta creo que da piada a las muestras, primero, de la calidad con la que los PRIistas aspiramos a gobernar, dando resultados, haciendo gobiernos eficientes, eficaces, honestos, transparentes y cercanos a la gente. La mejor manera de fortalecer desde el gobierno la tarea del partido es dar buenos resultados a los polimenses y el gobernador Peralta lo ha hecho con creces. Y vamos a seguir nosotros desde el partido en la labor que nos toca, que es estar cerca de la militancia, motivarla a participar y a ser parte de este esfuerzo de renovación y este trabajo de acercarnos con la ciudadanía de nueva cuenta para llegar a la víspera de 2021, buenas condiciones para competir, construir una oferta política adecuada para lo que los polimenses esperan, con los resultados, buenos resultados del gobierno del gobernador Ignacio Peralta y en su momento escogiendo candidatas y candidatos que reflejen esta visión de servicio, de compromiso, de resultados y de honestidad que tenemos los PRIistas. Hablar de coaliciones es prematuro. Te puedo decir que hoy en los estados en donde vamos a competir hemos determinado que la mejor coalición y la mejor alianza que tenemos que hacer es con la ciudadanía y hemos competido solos. En el 2021, yo no estaré en frente del partido, pero estaré en servicio de un partido para apoyar. Lo que sí te puedo decir es que buscamos hacer coaliciones y alianzas con los partidos con quienes tenemos identidad, de visión, de principios y de ideología. Morena es uno de esos partidos. Perdóname. Morena es uno de esos partidos que nos comparte. Tenemos una visión absolutamente distinta a la que tiene Morena de cómo debe caminar y hacia dónde en México hoy y en México. Ulises Monfín de AF Menis. Preguntarle de mi parte, por decir, con estos actos que están hablando del Cicero, ¿cuál sería la postura del PRI? Pues la verdad es que ninguna postura particular, es decir, es claro que un Estado, el Estado mexicano en este caso, tiene un acervo documental que en su momento obedece a categorizaciones de seguridad nacional o de confidencialidad que marca la propia ley y cuando estas categorías cumplen el plazo que se ha señalado y son puestos a disposición del público, pues es parte de lo que es la vida en democracia. Como todos, pues respetar, como siempre hemos dicho, las determinaciones en ley, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad nacional ni la estabilidad de las instituciones. Juan Ramón Negrete, del periódico El Comercio. Comentario. 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 Herman. Buenos días. ¿Cuál preguntar? Excelente. Yo he comentado que fue el trabajo de la gente para garantizar lo que ha perdido. El 2018 fue una de las notas extrapituosas. Para el 2021 las características de la oposición, ya veo que desacreditando el trabajo que hace los precios, la resultado para llegar a la gente. Y es como lo que yo tengo. ante esta circunstancia ¿Pi ya está en el momento ¿está festejando su cumpleaños aniversario de cambiar de nombre? Gracias pues de nueva cuenta yo señalaría que lo único seguro de la democracia es que van a haber otras elecciones y que cada elección es una nueva ocasión para tener un mejor resultado, volver a tener confianza en la gente y tener un respaldo y la historia sí lo muestra en el año 2000 perdimos la presidencia en 2003 recuperamos la mayoría en el Congreso de la Unión, en 2006 perdimos la presidencia, en 2009 recuperamos la mayoría en el Congreso de la Unión, en 2012 recuperamos la presidencia de la República y así la naturaleza cíclica de la democracia da la oportunidad a los partidos políticos de replantearse y volver a construir fortaleza y competitividad creo que es muy pronto para anticipar los resultados de 2021 estamos trabajando justamente para llegar en buenas condiciones con fortaleza y poder competir y ganar en esa elección y te diría que justamente porque estamos por conmemorar el 90 aniversario de la fundación de nuestro partido estamos muy claros en que la tarea es seria es de fondo que entraña renovar hacia el interior muchas cosas y replantear nuestra forma de hacer política hacia la ciudadanía es súper importante los cambios de nombre no son lo que determina la verdadera renovación del partido y más bien estamos trabajando en lo que sí hace una diferencia porque ese es el compromiso que tenemos los turistas de hoy no volver al pasado con nostalgia sino a partir de lo que hemos construido plantearnos el futuro que queremos construir una última pregunta para Jesús un día del archivo oigan nada más preguntar esto Bolívar es un laboratorio político desde hace cuando menos 40 años en este laboratorio hemos tenido a lo largo de la teoría de su cuerpo es una serie de experimentos que han funcionado y otros que han funcionado el más importante y interesante fue la apertura para nombrar un gobernador hace algunos años en donde se abrió a todos los candidatos dentro del PRI que quisiera participar ¿va a pasar algo similar con el PRI que usted quiere de apertura hacia la gente en este caso directamente hacia la gente o qué va a pasar con el PRI lo vamos a ver ya en Terraria en ese momento muchas gracias Jesús al contrario yo estoy convencida de que incorporar los ejercicios democráticos al interior del partido como una forma cotidiana y normal de definir dirigencias candidaturas y la toma de decisiones trascendentes de nuestro partido es la forma en la que hoy en el siglo XXI tenemos que hacer las cosas por eso esta diligencia ha venido abriendo justamente procesos democráticos en distintos estados de la república no solo la renovación de diligencias sino de consejos políticos estatales municipales aún de la integración de los comités seccionales en algunos estados ya referí como mediante procesos democráticos estamos definiendo los candidatos en las cinco elecciones en las que vamos a participar este año y me parece que aquí en Colima hay una tradición en este sentido y creo que incluso la integración de este consejo político al cual hoy le vamos a tomar protesta es evidente que mediante un ejercicio democrático se han integrado muchos de los consejeros que van a reunir justamente por esto entonces yo creo que este es un camino en el que el PRI está comprometido es un camino en el que no hay marcha atrás y que poco a poco iremos viendo como en todo el país los métodos democráticos son los que definen tanto la integración de nuestros órganos de gobierno y dirección como la participación de candidatos y candidatos ¿se compuente en alguna palabra? ¿se compuente en el que pues escuchamos a la militancia sigue habiendo dejo pero es el de la militancia la militancia la que decide muchas gracias a todos por su presencia gracias gracias Gracias.